Hola, muy buenas. Os presento mi nueva mesa de trabajo. La he hecho con una tabla, un soporte y con cuatro tornillos. Cuatro tornillos. Lleva cuatro tornillos y un soporte de tabla. Mi nueva mesa con su torno y todo. Lleva un torno y está sobre dos pies, tres pies de escalera. Así que hay que inventarse lo que sea porque es que no tenía nada para poder cortar. Así que ya le he puesto el torno y ya yo de aquí puedo cortar los tornillos, puedo cortar de todos. Bueno, pues ya está. Esta es mi nueva mesa para poder cortar los tubos, ¿sí? Bueno, pues voy a presentar Ecoalfa 7 KF Charlie. Aquí está. Ecoalfa 7 KF Charlie. Es mi indicativo. Y este es el mapa de radioinfeccionado. Y aquí vamos, ¿eh? Aquí tengo yo mis antenas. Aquí tengo yo ya preparado para hacer más antenas. Esto es un 9.1 que ya está listo para venderlo. Esta la estoy haciendo, estoy terminando ya. Otro 9.1. Esta es antena marina. La antena marina 1.6. Aquí me he equivocado. 1.6. Es de antena de cable corto. Y este es el Balloon 4.1 que es para dos extremos. Viene para dos extremos. Este es para 300 MHz. La impedancia de 300 MHz con bajada de 50. Balloon toroide de 3.5 a 50. Esto va estupendamente, ¿eh? Pues nada, pues esto ya está aquí por dos metros. Y este es la decamétrica. También tiene dos metros, pero los finales se le ha ido. Los finales se le ha ido. Los dos metros y UHF se le ha ido a los finales. Así que en UHF va estupendamente. Pues nada, este, ¿qué hora es? Las 6 y 5 de la tarde. Las 5 y 5, que sería hora UTC de radio infección. Bueno, aquí tengo ya los apuntes por la frecuencia. Aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? La frecuencia que tengo que hablar legalmente. Bueno, pues ya está. Y este ya es el mapa donde yo, cuando escucho el indicativo, pues... En el Pacífico, pues ya escucho, ¿ves? Escucho, por ejemplo, Charlie 2, Tango 33, ya vanaba. Tango 2, Tuvalu. En fin, esto es un indicativo. Pues ahí es Cuba, África, Europa, Francia, pues Andorra, Charlie 3, Andorra, Ecoalfa, España, Chalitango, Portugal, Portugal. Bueno, pues esto y esto es Norteamérica. Es Norteamérica. Todos los indicativos los escucho y ya sé de dónde es. Así que... Pues esto es este olor. Bueno, pues ya mi mesa ya está preparada. Mi mesa de trabajo. Así que esto es para los tubos. Para cortar PVC, madera, en fin. Bueno, pues y este es mi sombrero. Los sombreros que yo uso. Ahí. Y esta es la patrona, que no falte, que no falte, la patrona de Santa María Solomé. La patrona de Bonares. Ahí, bueno, no escandila ahí. Ahí, vamos a sacarla bien sacada. Ahí, exactamente. Ahí. Vamos a ver. Bueno, este es de la Real. Este es de mi cuñado. Mi cuñado es cubano. El cubano que es de la Real. Bueno, pues ya está. Vamos a terminar ya pronto el balón este. Ya lo vamos a terminar. El balón 6, 1.6. Así que, pues ya está. La mesa de trabajo va a terminar y ya, ¿ves? Sobre el soporte de escalera. Está montado sobre el soporte de escalera. ¿Ves? Hay que idear las cosas, ¿ves? Con un prisionero. Con un prisionero, con un prisionero para que no se mueva. La madera esta. La iba a tirar. Le digo, no, lo aprovecho. Pongo el soporte este de cortamadera. De madera. Y este es el tono de cortar algún tornillo o algo. Bueno, pues, me despido. Me despido de ustedes. Un gran saludo. En cuarzo a siete kilofotros, Charlie. You is my, you is my love. Oh, mi madre. 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 Oh Chica Sarvaje, si va ajar van Manolo, chica Sarvaje y come como un lobo, ya jai, chica Sarvaje, si va ajar van Macario, chica Sarvaje y ve estele diario, ya jai, chica Sarvaje, chica Sarvaje, chica Sarvaje, chica Sarvaje, chica Sarvaje, chica Sarvaje, si va a Masagón, chica Sarvaje, me harto de cazón, ya jai, chica Sarvaje, y fui que no lo fui, chica Sarvaje, te fuiste pa' la playa, ya jai, chica Sarvaje, si va a matar las cañas, chica Sarvaje, te toma media caña, lere, chica Sarvaje, chica Sarvaje, chica Sarvaje, mi harto de potaje. Bueno, un saludo, adiós. Gracias. Gracias.